levante su mano derecha y diga con violencia en esta noche voy a romper mis ciclos dígalo con más ganas en esta noche voy a romper mis ciclos Libro de los Jueces capítulo 3 versículo número 15 quiero hacerle dos recomendaciones la primera que no se distraiga y la segunda que tome notas acostúmverse siempre a tomar notas capítulo 3 versículo número 15 dice de la siguiente manera y clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová les levantó un libertador a Ahog hijo de Jera Benjamita el cual era surto y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón rey de Moab y Ahog se había hecho un puñal de dos filos de un codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho y entregó el presente a Eglón rey de Moab y era Eglón un hombre muy grueso y luego que hubo entregado el presente despidió a la gente que lo había traído mas él se volvió de los ídolos que están en Gilgal y dijo rey una palabra secreta tengo que decirte él entonces dijo calla y salieron de delante de él todos los que estaban con él y se le acercó a Ahog estando él sentado solo en su sala de verano y Ahog dijo tengo palabra de Dios para ti él entonces se levantó de la silla y alargó a Ahog su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre de tal manera que la empuñadura salió entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre hasta que le sacó el estiércoles y los israelites le acercaron a Yahweh y Yahweh les levantó y les entregó a Ehud, el hijo de Gerah el Benjamín y un hombre libre y los israelites enviaron una tribu a Eglón, el rey de Moab a través de él Ehud hizo de él una corta dos dedos y un cubito en la length y él fastened under la corte de su right thigh y presentó la tribuia a Eglón, el king de Moab ahora Eglón era un muy fatos y cuando Ehud había terminado presentándole la tribuia él sentó away a los que llevó la tribuia pero le turnedé de los escuptoros que estaban cerca de Gilgal y le dijo tengo un mensaje secreto para ti oh king y le dijo silencio y todo el estiércoles y los presos y Ehud came out a él mientras estaba en la sala en la sala y Ehud dijo tengo un mensaje de Dios para ti so él se levantó de su silla y Ehud llegó con la mano para la corte de su right thigh y le tiró en su stomach y la mano también fue en detrás de la corte y el cuerpo cerró sobre la corte porque él no le tiró de la corte de su stomach y le tiró para la corte de su lado cuando yo leo el libro de los jueces capítulo 3 captura mi atención de una manera poderosa porque muestra el cuadro de un pueblo en crisis de un pueblo que está siendo oprimido por un rey llamado Eglon pero en medio de la crisis Israel clamó a Jehová y hay algunas cosas que Dios comenzó a hablarme y lo primero que Dios me habla es que en tiempos de crisis Dios no envía libertadores Dios levanta un libertador voy a decirlo de nuevo en tiempos de crisis Dios no envía libertadores Dios levanta un libertador hay algo que usted tiene que entender y es que Dios siempre tiene una respuesta para cada situación y tiene un libertador preparado para cada dificultad y tiene un libertador preparado para cada dificultad ¿quiénes son los libertadores? los libertadores son personas a las que Dios ha reservado para ser manifestados en los tiempos de crisis por eso usted tiene que entender algo su mamá quiso abortarlo pero no pudo por eso el accidente usted no lo mató por eso el cáncer no acabó contigo aunque todos los diagnósticos eran contrarios Dios Dios te tenía reservado para manifestarte en este tiempo y en esta hora por eso escúcheme bien con atención quienes son los libertadores los libertadores son gente que están en la crisis pero en medio de ella Dios los levanta como una respuesta porque usted tiene que entender no aplaudo ahora escúcheme bien los libertadores no son parte del problema son parte de la solución al problema yo lo voy a repetir ellos no son parte del problema ellos son solución para el problema mira al que tiene a su lado y dígale tú no eres parte del problema tú eres parte de la solución y yo pude entender algo y es que Dios nunca usa el mismo milagro para solucionar problemas diferentes hay algo que usted tiene que entender y es que cada situación de parte de Dios y Dios a mí me dijo Antonio Duncan Jr. entiende que la victoria viene cuando tú eres capaz de encontrar en el manojo de llaves la llave que te abrirá la puerta de tu milagro por eso yo vine como profeta en esta noche para declarar como profeta de Dios que hoy saldrás de aquí con llaves en tus manos si tienes unas llaves a la mano saca las llaves y comienza a moverlas yo declaro como profeta que así como tú mueves esas llaves se sueltan las llaves de tu casa se sueltan las llaves de tu negocio se sueltan las llaves de tu empresa se sueltan las llaves de tu carro se sueltan las llaves de las naciones los que pagan arriendo dejarán de pagar arriendo en el año 2018 tus manos van a firmar escrituras el tiempo de vivir arrendado se le acabó a alguien aquí el tiempo de ser empleado se le acabó a alguien aquí yo he venido a declarar como profeta de Dios que se levantan empresarios millonarios en esta iglesia voy a hablar a los de este lado se levantan empresarios millonarios en esta iglesia sacude a alguien y dile se te sueltan las llaves alguien tiene que saber profeta fuego alguien tiene que saber que este reino es un reino de puertas pero también es un reino de llaves el Señor le dijo a Pedro a ti te entrego las llaves no le entregó una llave le entregó varias llaves alguien saldrá de aquí con llaves en esta noche sacude a alguien y dile tengo las llaves tengo las llaves por eso profetizo que toda puerta que estuvo cerrada se te abre en esta hora alguien tiene que saber aquí que las puertas no se tumban las puertas se abren con la llave usa las llaves usa las llaves pero Dios me habló siento a Dios aquí y Dios me dijo Antonio Duncan Junior tienes que entender que no toda llave abre la misma puerta cada puerta tiene la llave que le abre sabe cuál es el problema el problema es que hay gente que por años ha estado parado frente a la puerta correcta pero usando la llave incorrecta lo voy a decir de nuevo el problema es que hay gente que por muchos años ha estado parado frente a la puerta correcta pero usando la llave incorrecta la llave que te abre la puerta del carro no es la llave que te abre la puerta de tu casa cada puerta tiene su llave permíteme ponerte este ejemplo hay gente que quiere abrir la puerta de la prosperidad usando la llave del ayuno y el ayuno no es la llave que te abre la puerta de la prosperidad el ayuno es para soltar las ligaduras de impiedad y las cargas de opresión otros quieren abrir la puerta de la prosperidad usando la llave de la oración y la oración no es la llave que te abre la puerta de la prosperidad la oración la oración para tener comunión con el Padre para tener intimidad con Dios otros quieren abrir la puerta de la prosperidad usando la llave de la alabanza y la alabanza no es para abrir la puerta de la prosperidad la alabanza es para exaltar al Padre y nosotros los salmos aquí en la tierra la llave que te abrirá la puerta de la prosperidad se llama generosidad se llama diezmo se llama ofrenda se llama primicia levanta tu mano derecha grita con violencia tengo la llave correcta tengo la llave correcta yo no sé pero siento en mi espíritu que alguien entrará por la puerta que nunca había entrado vas a pisar donde nunca habías pisado alguien tiene que saber que la victoria viene cuando a ti se te revela lo que Dios va a hacer por eso Dios me dijo que Dios te levantaba como un libertador para las multitudes toque a alguien que tiene al lado y dígale eres un libertador para las multitudes cuando yo leí esto me llamó la atención porque en medio de la crisis Dios levantó un libertador el libertador que Dios levantó tenía un nombre y el nombre de ese libertador era Ahog alguien grite Ahog y a mí esto me llamó la atención porque el nombre de Ahog tiene un significado extraordinario Ahog significa indivisible alguien tiene que saber que Dios nunca va a usar gente que sea divisible yo lo voy a repetir Dios nunca va a usar gente que sea divisible porque Dios no divide Dios multiplica Dios no resta Dios suma por eso tú tienes que entender que Dios siempre va a usar gente que sea de una sola cara hay algo que a mí me preocupa y es gente dentro de la iglesia que no puede agarrar influencia dentro del pueblo que no puede agarrar seguidores por el Facebook porque ya están pensando en dividir la casa hay gente que se para afuera del palacio como Absalón besando a todo el mundo ofreciendo puestos y cargos para dividir la iglesia alguien tiene que saber que el tiempo de los Absalones se acaba ahora a mí me preocupa que hay gente que el domingo por la noche se acostaron siendo ujienes y el lunes por la mañana se levantaron siendo apóstoles con la diarrea de apostolitis que hay que no tienen ni idea cuál es el fundamento pero ellos son apóstoles porque está prevaleciendo más el amor al poder que el poder del amor la gente libertadora que Dios levanta es gente de una sola pieza gente de una sola cara gente que son indivisibles pero para poder ser indivisibles pastor se necesita de un ingrediente poderoso y ese ingrediente se llama integridad que es integridad integridad es la cualidad de ser entero de permanecer completo y en plenitud hasta el final lo voy a repetir integridad es la cualidad de ser entero de permanecer completo y en plenitud hasta el final por eso alguien tiene que saber que la gente integra es gente que no se vende la gente integra es gente que no se vende la gente integra es gente que no se tuerce la gente integra es gente que no cambia su naturaleza ni cambia su sustancia por la perversión la gente que es integra no se pervierte ni se deja pervertir de los pervertidos sacude a alguien que tienes al lado y dígale integridad integridad la gente integra no traiciera la gente integra es fiel la gente integra es leal que se vaya el que le dé la gana irse pero el íntegro permanece donde Dios los puso porque mientras otros buscan excusas para irse los que son íntegros buscan excusas para quedarse ay yo siento a Dios aquí alguien levanta su mano y diga integridad no se si me acompaña la batería me están entrando ganas de predicar alguien haga el dedo así diga profetizo porque yo profetizo pero hay algo que yo pude entender y es que la integridad tiene que ser probada lo voy a decir de nuevo la integridad tiene que ser probada sabe por qué porque la única manera de saber si algo es bueno y mantiene su integridad es probándolo es probándolo es probándolo cuando yo leí esto me voló la cabeza esto a mí me sacudió sabe por qué porque un día se presentaron los hijos de Dios delante de Dios y entre eso se coló el diablo y Dios le preguntó Satanás de dónde vienes vengo de rodear la tierra de andar por ella dándonos a entender a nosotros que Satanás no es omnipresente si él está en Estados Unidos no puede estar en Colombia al mismo tiempo el diablo dijo yo vengo de andar por Providence y Dios le dice de casualidad en tus andanzas por Providence tú no vistes a un hombre llamado Job que es repto perfecto temeroso de Dios y apartado del mal cuando yo leí esto Pastor Giovanni a mí me sacudió el espíritu porque yo pude entender que cuando tú eres íntegro tú no tienes que gritar tu integridad los cuatro vientos cuando tú eres íntegro tú no tienes que publicar tu integridad por el Facebook cuando tú eres íntegro Dios dará testimonio de quién tú eres yo pensé que alguien estaba aquí cuando tú eres íntegro Dios va a dar testimonio de tu integridad Dios va a dar testimonio de quién tú eres a mí esto me sacudió el espíritu Satanás responde conozco bien a Job sé quién es pero también sé por qué es íntegro porque tú lo has bendecido tú lo has prosperado tú le has dado carros tú le has dado casas tú le has dado empresas acaso sirve joda a Dios de balde qué bueno es saber que el diablo sabe lo que un montón de religiosos ignoran el diablo sabe que el Dios al que servimos es un Dios que prospera es un Dios que bendice sacude a alguien y dile Dios te va a prosperar Dios te va a prosperar Satanás le dijo pero quítale lo que tiene y te va a maldecir en tu propia cara pero como Dios conoce de qué material estamos hechos él le dijo te acepto el negocio quítale lo que tiene pero no lo toques a él le quitó la casa le quitó las empresas le quitó los carros le quitó los relojes le quitó las prendas le quitó los trajes y por último le quitó los hijos el diablo el diablo miró y le dijo te va a maldecir pero Juan no maldijo Juan rompió su vestido cayó a tierra y adoró y dijo desnudo salí del vientre de mi madre desnudo volveré allá Jehová Dios Jehová quitó si el nombre de Jehová bendito porque cuando tú eres íntegro nada te va a robar la alabanza de tu boca la gente que se integra en medio de las pruebas cuando más se goza en medio de las pruebas cuando más levanta las manos en medio de las pruebas cuando más grita en medio de las pruebas cuando más brinca en medio de las pruebas cuando más silba alguien que alabe a Dios aquí porque es que alabar a Dios cuando todo está bien es fácil alabar a Dios cuando hay dinero es fácil alabar a Dios cuando tienes auto nuevo es fácil nunca se me olvidará ese coro viejo que cantaba mi madre el coro que mi madre cantaba decía alabar a Dios cuando las cosas te salen bien que bueno es alabar a Dios cuando en tu vida no hay un problema que cosa buena pero la segunda parte dice pero yo lo alabo desde mi quebranto desde mi quebranto a ese Cristo Santo que se glorifica dentro de mí no hay alabanza más poderosa que aquella que sale en medio de la necesidad no hay alabanza más poderosa que aquella que sale en medio de la crisis no hay alabanza más poderosa que aquella que sale en medio del diagnóstico contrario no hay alabanza más poderosa que aquella que sale cuando el banco te va a embargar tu alabanza tiene poder tu alabanza mueve la mano de Dios alguien tiene que alabar a Dios con locura aquí hoy habrá alguien que pueda alabar al Dios en gloria alaba en medio de las lágrimas alaba en medio de tu quebranto alaba en medio de tu dolor alaba en medio de la crisis alaba en medio de tu soledad alaba en medio de la traición alaba en medio de la deslealtad alguien debería alabar a Dios el diablo regresa y le dice perdí la primera la segunda es la vencida piel por piel lo que el hombre tiene dará por su vida lo enferma con una sarna maligna se rasca con un tiesto cenizas en su cama y la ayuda demonia idónea que tenía le dijo maldice a Dios y muérete viejo sarnoso muérete rápido hasta cuando vas a retener tu integridad porque en medio de la enfermedad Job seguía siendo íntegro maldice a Dios y muérete rápido pero Job le dijo a la mujer como las mujeres messias has hablado acaso Dios da y no quita yo sé que mi Redentor vive yo sé que mi Redentor vive yo sé que mi Redentor vive un día Job entra en un conflicto con Dios él era humano él era carne y hueso y comienza a cuestionar sus amigos le dieron la espalda porque cuando tú estás bien todo el mundo quiere estar ahí cuando tú estás mal lo que le diste en la mano te van a dar la espalda te van a herir te van a traicionar y Job comienza a cuestionar a Dios Dios no lo mató Dios no le mandó un rayo Dios entendió la humanidad y después que Job habló Dios le dijo ya terminaste ya terminé Señor ahora tú te vas a callar yo voy a preguntar ahora y tú me vas a responder a mí y cada pregunta que Dios le hacía le demostraba Job la grandeza de Dios Job dime dónde estabas tú cuando yo creé los cielos dime dónde estabas tú cuando yo creé la tierra dónde estabas tú cuando yo creé el mar y le puse ese rojo dónde estabas tú cuando le hice los cimientos a los montes dónde estabas cuando yo creé a Leviatán Job terminas con su cabeza agacha derramando lágrimas y diciendo la siguiente palabra de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven yo no sé quién yo le he venido a hablar pero hoy tus ojos van a ver a Dios tus ojos van a ver al Creador los que tus oídos escucharon tus ojos lo van a ver ahora si yo estuviera ya sentado aquí se vale correr aquí se vale gritar aquí se vale silbar aquí se vale volverse loco tus ojos van a ver los que tus oídos escucharon tus oídos van a ver a Dios manifestado vas a ver a Dios revelado tus ojos lo verán tus ojos lo verán tus ojos lo verán siento a Dios feel God en el mes de febrero del año pasado estaba predicando en la ciudad de Panamá estoy hospedado en el hotel de Panamá y I'm staying en un hotel hotel en Panamá frente al hotel hay un centro comercial y en front of this hotel there's a mall el hotel comunica por un puente al mall y this hotel connects to the mall through a bridge me llama un empresario y me dice y a business man calls me y he says profeta te quiero hacer un regalo he said prophet I want to give you a gift he went to the hotel cruzamos al mall vamos caminando y pasamos por unas vitrinas donde habían un montón de cadenas doradas a mi me gusta el oro yo no sé si a usted le gusta a mi me fascina un día me dijo una viejita religiosa que yo estaba mal con Dios y yo le dije porque hermana me dijo porque a usted le gusta mucho el oro y yo le pregunté y a usted no me dijo a mi no si yo le dije I'm sorry for you usted no está preparada para entrar al cielo o es que usted cree que la le va a ir en el cielo los alergios no pueden entrar los que le dan alergia el oro al cielo no pueden entrar porque en el cielo las calles son de oro eres el dueño del oro y de la plata ser claro como profeta de Dios que el río que el río pisón te baña en esta noche el río pisón se activa cuando estés barriendo la sala de tu casa te vas a encontrar oro en el piso de tu casa que va a aparecer oro debajo del almohado de la casa no es el ratón que te visitó no es el río pisón que baña tu casa alguien grita quiero oro alguien grita quiero oro alguien grita que venga el oro oro eres el dueño del oro cuando pasamos por la vitrina yo le digo al empresario si las cadenas son de oro él me dijo vamos a preguntar y cuando preguntamos y me dicen el precio de las cadenas yo dije esto no puede ser oro las cadenas eran así de gruesas y costaban 15 dólares cada una inmediatamente me vino el rema de Dios cuando llegué al hotel le grabé un video y el video se volvió viral porque Dios me dijo así es el reino en el reino no todo lo que brilla es oro en el reino hay gente que parecen pero no son y hay otros que son pero no parecen por eso cuando tú vas a empeñar una cadena de oro la cadena la prueba para saber para saber si es o no es al metal le echan un ácido para ver si mantiene el color el problema es que hay gente que Dios les eche el ácido y el color se les va y el color se les pierde el color se les pierde por eso nunca mida la espiritualidad de alguien por las lenguas que habla por lo mucho que tiembla hay gente que tiembla mucho que hablan más lenguas que un políglota pero cuando Dios los prueba se les va el color por eso Dios a mí me dijo la prueba te perfecciona la prueba te promociona el diablo te tienta para destruirte pero Dios te prueba para promoverte y solo voy a repetir el diablo te tienta para destruirte pero Dios te prueba para promoverte pero Dios te testa para promoverte los que hemos ido a la escuela o a la universidad sabemos los que hemos ido a la escuela o a la universidad sabemos que lo que dice que tú estás preparado para pasar a la siguiente etapa se llama prueba es a test por eso examen repetido es prueba no aprobada el que no aprueba la prueba entonces reprueba tú no puedes pasar a la siguiente etapa si tú no pasas la prueba por eso tú tienes que alegrarte porque si estás pasando por el día de la prueba es porque hay una nueva etapa que se está abriendo delante de ti si yo pensé que alguien estaba aquí hoy si estás pasando por la prueba la prueba no te va a matar la prueba te va a promocionar por eso lo que hoy te hace llorar mañana te hará reír lo que hoy perdiste mañana lo vas a ganar sacude alguien sacude alguien sacude alguien sacude alguien y dile vamos al nuevo nivel que gusto verlo pastor ya quiero que venga a abrir rápido por eso tú sabes cómo termina la historia de Job y quitó Jehová la aflicción de Job y bendijo Jehová el postre de estado de Job mayor que el primero y le devolvió el doble de lo que había perdido levanta las manos que te voy a profetizar yo declaro como profeta de Dios que después de la prueba te viene el doble de lo que tú perdiste pero alguien tiene que entender que la gente indivisible es gente que mantiene la unidad la gente indivisible son gente que honran a la cobertura que honran su cobertura sientes no sé si me regalan 16 minutos come on give me 16 more minutes gracias por invitarme Pastor Giovanni la gente la gente integra honra la cobertura hay gente que tiene fotos con cuantos profetas viene esta iglesia pero no tienen fotos con sus pastores y esto a mí me preocupa no estoy diciendo que no se tome fotos conmigo pero antes de tomarte una foto conmigo tómatelo con tus padres de la casa a mí me preocupa que hay gente que ve al profeta de año en año viene cada seis meses y se vuelven locos con el profeta le dan anillos lo llevan a la tienda del profeta Hugo Boss lo llegan a la tienda del profeta Calvin Klein lo llevan a la tienda del profeta Gucci a la tienda del profeta Salvatore Ferragamo le dan dinero no estoy diciendo que no lo hagas conmigo hágalo pero lo que te estoy diciendo es que lo haces con el que ves de año en año y a los que te lidian todos los días nunca lo has invitado ni a una Coca-Cola aprende a honrar a la cobertura la honra trae honra la gente que es indivisible es gente que honra la cobertura me voy a meter en lío con los religiosos a mi me importa un comino lo que escriban en el Facebook pero hay algo que yo tengo claro hay gente que esto no le va a gustar aclaro eso pero el mejor carro que se tiene que estacionar en el estacionamiento tiene que ser el carro de tus pastores y te voy a decir por qué porque el Salmo 133 dice que lo primero que la bendición toca es la cabeza la cabeza es lo primero que la bendición va a tocar y luego la bendición que toca la cabeza se riega a la barba y la barba es el liderazgo si la cabeza es bendecida el liderazgo será bendecido si la cabeza es prosperada el liderazgo será prosperado pero luego la bendición que corre a la barba se riega el borde de la vestidura que es la congregación completa por eso yo he ido a iglesias donde la demora es que se libere el carro del pastor y se libera los carros de la gente de la iglesia se fueron los amenes de aquí esta noche saca el dedo profético apunta a la que tiene al lado y dile aprende a honrar a la cobertura la gente que es indivisible es gente que ama la visión es gente que se sujeta a la autoridad tú no puedes someter al enemigo si primero no aprendes a someterte tú a la autoridad tú no puedes estar en autoridad si no estás bajo una autoridad sacude a alguien y dile tienes cara indivisible regáleme 14 minutos estoy en la plataforma no he llegado al rema todavía alguien diga suelta la palabra suelta la palabra suelta la palabra por eso escúcheme bien cuando yo leí esto me sacudió cuando yo leí esto me sacudió sabes por qué porque la Biblia dice porque la Biblia dice que este hombre llamado a otro pertenecía a una tribu y a la tribu a la que pertenecía este hombre era la tribu de Benjamín alguien grite Benjamín y usted sabe quiénes eran los hijos de Benjamín eran los hijos de la mano derecha cuando yo leí esto me voló la cabeza usted sabe por qué permítame hablarle por algunos minutos de Benjamín quién fue Benjamín Benjamín fue alguien que nació en medio de una crisis en un momento de dificultad cuando a su madre Raquel se le adelanta el parto y muere pariendo a su hijo y la Biblia dice que antes de ella morir pide su último deseo y el último deseo fue este hijo mío que está naciendo ahora se llamará Benoni y tú sabes qué quiere decir Benoni Benoni quiere decir hijo de dolor Benoni quiere decir hijo de lamento hijo de mi desgracia Benoni quiere decir hijo de quebranto Benoni Benoni quiere decir hijo de la mano izquierda cuando ella le pone ese nombre a su hijo siento a Dios aquí presente estaba el Padre y cuando el Padre escucha el nombre Jacob se levanta y dice un momento Raquel amor de mi vida desde que te vi me enamoré de ti eres la mujer que yo soñé por la que trabajé 14 años pero déjame decirte que yo no voy a aceptar ese nombre mi hijo él no se va a llamar hijo de dolor él no se va a llamar hijo de lamento él no se va a llamar hijo de quebranto él no será hijo de la izquierda yo sé lo que es ser marcado por un nombre cuando yo nací me marcaron y me llamaron Jacob usurpador engañador en eso me convertí me tocó salir huyendo para que mi hermano no me matara el nombre a mí me marcó pero este hijo mío no vivirá lo que yo viví no pasará por lo que yo pasé yo profetizo en esta noche tus hijos no van a vivir lo que tú viviste tus hijos no van a llorar lo que tú lloraste tus hijos no van a perder lo que tú perdices el padre se puso de pie por primera vez Jacob le pone un nombre a un hijo siempre los nombres los pusieron las mamás pero él dijo yo no voy a aceptar eso este hijo mío no se llamará Benoni este hijo mío se llamará Benjamín y Benjamín quiere decir hijo de la mano derecha cuando yo leí esto me sacudió el espíritu porque alguien tiene que saber que los libertadores que Dios levanta son gente a la que Dios le cambia el nombre son gente que nacen en medio de la dificultad son gente a los que Dios les cambia el destino son gente que nacen en medio de una crisis pero no para vivir en la crisis nacen en medio del fracaso pero no para ser unos fracasados nacen en medio del llanto pero no para vivir llorando nacen en medio de la enfermedad pero no para vivir enfermos son hijos de la herencia son hijos de la victoria tu no eres un Benoni tu eres un Benjamín la identidad no te la va a dar a ti la crisis la identidad no te la va a dar a ti la circunstancia la identidad te la da a ti el Padre que está allá arriba pero escúcheme ya estoy llegando al rema ese día el Padre no solo les cambió al Hijo el nombre sino que también hizo algo más pregúnteme que más hizo lo cambió de mano alguien diga lo cambió de mano lo pasó de la mano izquierda a la mano derecha y es que alguien tiene que saber la revelación que contiene la mano derecha la mano derecha es la mano de la revelación la Biblia dice que lo que haga tu mano derecha no lo sepa la mano izquierda porque la mano derecha camina en una revelación diferente a la de la izquierda la mano derecha es la mano de la salvación la Biblia dice que en aquel día pondrá pondrá a los corderos a la derecha y a los cabritos a la izquierda la mano derecha es la mano de la multiplicación es la mano de la productividad la Biblia dice que Pedro pasó la noche pescando con los discípulos y no agarraron nada pero se les apareció el Señor y les digo muchachos saben por qué no han pescado nada están tirando la red a la mano incorrecta están tirando la red a la mano que no es la pesca no está a la izquierda la pesca está a la derecha la mano derecha es la mano de la multiplicación es la mano de la multiplicación pero escúcheme escúcheme I want you to listen listen to this cuando yo leí la Biblia cuando yo leí la Biblia yo entendí que hubo un momento en la historia que hubo un momento en la historia donde Jesús se convirtió en el Benoni de que está hablando este loco what is he talking about hubo un momento en la historia donde Jesús fue el Benoni para la humanidad el hijo del dolor el hijo del quebranto el hijo de la izquierda tú sabes cuándo fue cuando está en la cruz del Calvario ahí se convirtió en el Benoni en el hijo del dolor en el hijo del lamento en el hijo del quebranto tú sabes cómo lo describe Isaías en el capítulo 53 Isaías dice el varón de dolores el experto en quebranto él fue el hijo del quebranto en la cruz él fue el hijo de la izquierda en la cruz pero tú sabes qué pasó pasó al igual que en el Génesis el padre se puso de pie miró hacia la cruz ese que está ahí que ustedes creen que es Benoni ese no es Benoni no es el hijo del dolor no es el hijo del lamento no es el hijo del quebranto no es el hijo de la izquierda sube acá y siéntate a mi derecha lo cambió de mano lo cambió de mano te vinieron a cambiar de mano en el ministerio en esta noche vinieron a cambiar de mano tu matrimonio vinieron a cambiar de mano a tus hijos vinieron a cambiar de mano tu economía alguien grite me están cambiando de mano pero ya termino ya termino ni me imagino qué va a pasar aquí mañana cuando yo leí esto me sacudió el espíritu porque Dios a mí me dijo yo nunca voy a usar la gente con una mentalidad ordinaria para hacer cosas extraordinarias cuando yo leí esto me sacudió tú sabes por qué you know why to Eos era hijo de la mano derecha he was the son of the right hand but he was born a left-handed man te la estás gozando yo siento a Dios el tipo es un hijo de la derecha pero nace zurdo pero he was born a left-handed man lo que esto quiere decir es que Eos era alguien que no encajaba en el estándar de lo común yo le pregunté a Dios como puede un hijo de la mano derecha nacer zurdo lo voy a repetir como puede un hijo de la mano derecha nacer zurdo y Dios me dijo porque yo siempre voy a usar gente que sea diferente ahí lo voy a repetir yo voy a usar gente que sea diferente un hijo de la derecha que nazca zurdo es alguien que no encaja en el estándar de lo común por eso alguien tiene que saber que Dios no calca métodos Dios siempre va a buscar gente innovadora para lograr resultados novedosos por eso cuando alguien te diga que tú no encajas no te eches a llorar cuando alguien te diga que tú no encajas no te deprimas cuando alguien te diga que tú no encajas alegrate porque lo que te están diciendo es que Dios preparó para ti un nuevo escenario para hacer contigo lo que no ha hecho con otros cuando alguien diga que esta iglesia no encaja en la ciudad alegrense Dios no está buscando gente que encaje Dios no está buscando gente que no encaje Dios es que esta iglesia no encaja en Boston que no encaja en Boston es que la profeta no encaja en Boston alegrate Dios va a hacer con ustedes Dios va a hacer lo que no hizo con otros que llevan 30 años lo que no hicieron en 40 años en esta ciudad ustedes van a hacer 40 años en los próximos 12 meses en los próximos 12 meses lo que otros no construyeron en años ustedes van a alguien diga yo no quiero encajar yo no quiero encajar no encaje no encaje no encaje no encaje no encaje por eso ningún milagro encaje en lo natural para que lo sobrenatural se manifieste lo natural se tiene que quebrar lo natural se tiene que romper cuando yo leo la Biblia yo me encontré que Dios siempre usó gente que no encajaba la Biblia dice que él agarró un hebreo llamado José y lo puso a gobernar en tierra de Egipto la Biblia habla que Dios agarró a otro hebreo llamado Moisés y fue instruido con el faraón criado por la hija de faraón en la filosofía egipcia en las matemáticas egipcias en el conocimiento egipcio para ser el próximo faraón de Egipto pero ese criado por el faraón y la hija de faraón para ser un faraón fue el que libertó a Israel de la esclavitud de Egipto la Biblia dice que él agarró un muchacho llamado David escondido detrás de las ovejas hediondo ovejas y la hierba de campo ese que no calificaba para ser rey su padre no lo hizo pasar a la mesa pero ese que era pastor de ovejas que no encajaba para reinar Dios lo metió dentro de un palacio lo sentó en un trono le puso una corona y lo hizo rey de la nación la Biblia dice que Dios agarró a Juan el Bautista con una moda rara y dieta y dieta rara se vestía con piel de camello comía la angosta y miel silvestre pero ese con dieta rara y moda rara fue el que preparó el camino del Mesías la Biblia habla de Jesús nació en el pueblo más pequeño y en el establo donde animales hacían sus necesidades él no encajaba en el mesón pero es el rey de reyes y señor de señores él usa gente que no encaja él usa gente que no encaja él usa gente si te dicen que tú no encajas en tu casa tú no encajas en las familias alegrate 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 no te angusties si tú no encajas lo que Dios te está diciendo es yo te voy a usar para romper los patrones viejos para romper estándares viejos y comenzar a establecer los nuevos Dios va a hacer algo nuevo contigo la gente siempre va a tener planes contigo pero los planes de Dios son los que te van a dar a ti destino ya voy a terminar sabes que hizo el pueblo mandaron regalos al rey que los oprimía con este muchacho llamado ahora porque el problema de la gente es que como ellos se arrodillan ante los estándares del mundo ellos quieren que tú también lo hagas pero mientras el pueblo estaba resignado a seguir oprimidos enviando regalos al rey que los oprime mientras el pueblo estaba resignado ahora estaba en el taller preparando el cuchillo con el que iba a matar al enemigo la biblia dice que los que caminaban con él los acompañaron hasta cierta etapa pero cuando llegaron hasta ahí ahora los despide hasta aquí me acompañaron ustedes de aquí para allá yo sigo solo porque hay gente que solo te va a poder acompañar hasta cierta etapa de tu vida hay gente que solo te van a acompañar en lo natural pero nunca te van a seguir en lo sobrenatural ellos te siguieron mientras pagaban los mil dólares de arriendo pero cuando se lanzaron a comprar el lugar se fueron porque dijeron no lo vamos a poder pagar mi fe no llega hasta allá hay gente de la que te vas a tener que deshacer porque se van a convertir en un estorbo en la visión no llores por los que se van alégrate por los que vienen dice el Señor para que el árbol lleve más fruto tiene que ser podado y Dios ha estado podando esta casa Dios está podando el ministerio hay gente que no te va a poder acompañar en la siguiente etapa cuando yo estudié la primaria cinco años en la primaria me acompañó la profesora Diana amé a la profesora Diana hasta hoy recuerdo a la profesora Diana pero cuando yo terminé la primaria para entrar a la secundaria yo tuve que desligarme de la profesora Diana profesora ya a usted la amo yo a usted la respeto yo a usted la honro pero mi etapa con usted se termina aquí mi ciclo con usted se cierra ahora yo voy ahora a otra etapa ella no me podía acompañar a la secundaria porque ella no estudió para ser profesora de secundaria ella se preparó se capacitó para acompañarme en la primaria entonces entré a la secundaria estuve seis años con el profesor Jaime Molina desde el primer año fue el director del curso hasta que me gradué de bachiller seis años estuve con él lo amé hasta el día de hoy pero cuando yo terminé mi secundaria para entrar a la universidad yo tuve que despedirme del profesor Molina lo voy a llevar en mi corazón a usted voy a estar agradecido con usted toda la vida pero ahora yo lo tengo que dejar porque yo voy a otra dimensión yo voy a otra etapa él no estaba calificado para hablarme a mí de los algoritmos él no estaba preparado para hablarme a mí de árboles y sistemas él estaba preparado para secundaria para hablarme de biología de química de física pero no para una carrera universitaria hay gente de la que te vas a tener que soltar hay gente de la que te vas a tener que desligar porque se van a convertir en un estorbo pero no te preocupes porque vendrán nuevas conexiones divinas vienen conexiones en el reino conexiones of kingdom ya termino and I end focándonos bien románticos bien románticos chamay guamamai siento a Dios cuando Ahog entró en la habitación del rey le metió el puñal por el bien pero lo hizo con tal determinación que le hundió hasta la cacha hasta el mango del cuchillo se lo metió porque cuando tú entres a conquistar tienes que entrar sin miedo o compramos o compramos tienes que entrar con determinación la Biblia dice que lo hizo con tal violencia que le sacó el estiércol tú sabes que me dijo Dios Antonio Duncan Jr. muchas veces el olor de tus victorias se va a esconder detrás del olor de tus enemigos por eso cuando la gente hable de ti estiércol es porque alégrate cuando la gente te lance estiércol usted me está entendiendo ya alégrate tu victoria se esconde detrás del olor de tus enemigos pero termino aquí cuando Ahob salió de la habitación del rey la Biblia dice que cerró las puertas y las aseguró con cerro Dios me dijo Antonio Duncan Jr. aprende a cerrar puertas que dejaste abiertas porque mientras tú no cierres esa puerta no se puede abrir la puerta nueva aprende a cerrar cerrar ciclos que no has cerrado todavía tienes derecho a ser feliz tienes derecho a una nueva oportunidad dile al que tiene al lado cierra puertas que dejaste abiertas yo veo gente llorando abraza a alguien al que tienes al lado y dile hoy se va a cerrar un ciclo y se va a abrir uno nuevo y un nuevo se va a abrir siempre a Dios visita nuestra página de YouTube dale a me gusta escríbenos tus comentarios y no te olvides de suscribirte pastores Giovanni son mis amigas y no te olvides de suscribirte